Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya pinta, vaya pinta tiene nuestro Barça para la próxima temporada, vaya pintaza. Mientras que los madridistas siguen rajando, el Barcelona sigue cerrando fichajes de auténticos cracks para la próxima campaña. Y ya hay tres fichajazos prácticamente cerrados para el próximo verano. El central danés Kristensen del Chelsea, el centrocampista Marfilenio que juega en el Milan Frank Kessier y el lateral marroquí del Ajax Mazraoui. Y ojo, esto no se va a quedar aquí. La próxima estrella del Barcelona de Xavi va a ser Erling Haaland. El crack noruego va a hacer un esfuerzo brutal económico para cumplir su sueño y jugar en el Barcelona y ser el nuevo crack de este Barça de nuestro Xavi Hernández. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.